Estamos de vuelta en un show con Tuti y en este último bloque queremos compartir un poquito de estas tantas aventuras que nuestros invitados de esta noche nos han compartido, pero vamos a ponernos a crear una nueva aventura en equipo. Así que yo quiero agradecer número uno a todos ustedes, caballeros que vinieron hoy a nuestro programa por estar con nosotros y contarnos y darnos ejemplo e inspirarnos seguramente para hacer muchas cosas, para atrevernos a seguir cosechando, sembrando y disfrutando de tantas aventuras que en la vida podemos tener. Así que vamos a hacer una especie de juego de actividad con nuestros invitados porque si hay alguien que se disfruta las cosas como niños, lo decía el abuelo en algún momento, son ellos los que saben vivir cada segundo de su vida al máximo. La actividad es la siguiente, vamos nosotros a darle ciertas palabras a cada uno de ustedes relacionadas con la aventura o la actividad que ustedes realizan, una de tantas actividades. Con esas palabras tienen que ir armando una historia ustedes, puede ser alguna anécdota o una historia inventada, no importa, y en algún momento determinado ustedes le dan paso a otro compañero, ¿de acuerdo? Póngase de acuerdo en unos segunditos para ir armando la historia y empezamos en un momento. Bien amigos, les quiero contar que vamos a hacer una gran travesía, los cinco que hemos estado aquí en el programa del show con Tutti, ahorita estoy aquí en el autódromo Pedro Copiño, vamos a salir del autódromo Pedro Copiño y vamos a terminar en los Uchumatán. Estoy preparándome, poniéndome mi casco, poniéndome mi traje, poniéndome mis zapatos, poniéndome los guantes, los anteojos y haciéndole un 360 completo como se hace en aviación al vehículo, calibrando las llantas, viendo los niveles del aceite, el agua, etcétera, etcétera, para estar listos y empezar esta gran travesía. Me monto el automóvil, empiezo a dar las vueltas de calentamiento aquí en el autódromo Pedro Copiño, empiezo a acelerar y me doy cuenta que el carro está en perfectas condiciones en lo que se refiere a temperatura, presión de aceite, etcétera, etcétera. Estoy muy consciente de lo que estoy haciendo, tengo que salir a carretera, pero solo les quiero dar un consejo, voy en un auto de carreras y los grandes pilotos se hacen aquí en el autódromo, no en las pistas ni en las carreteras, no en las pistas de calle, ni en las carreteras, no en las calles. Entonces voy con mucha precaución, voy llegando a la antigua Guatemala, empiezo a subir y voy llegando al Tejano, paso por Chimaltenango, demasiado tráfico aquí en Chimaltenango, en este paso desnivel. Me voy a juntar con Mario, mi compañero, allá en los encuentros. Mario, espero que estés preparado, voy a llegar contigo y tú vas a seguir esta trayectoria en tu moto. Muchas gracias, chao. Bueno amigos, aquí estamos listos para echarnos un colazo que vamos a hacer con los amigos que estuvimos aquí en el programa el día de hoy. Y ya estoy pensando en la disfrutada que me voy a pegar en este colazo. Ya estoy echando gasolina, ahorita me pongo mi casco, mi tacuche y empiezo a caminar. Vamos por Chimaltenango y toda esta subida ahora para llegar hasta Alaska y después cuatro caminos nos la vamos a pasar de pedícula. La carretera está divina, ya hablé con Moni, ya hablé con Edli, ya hablé con los amigos de todos para que todos estén listos allá y ahí nos vamos a ver las caras. Ojalá que todos se la disfruten igual que voy yo disfrutándome con todo el gusto de este camino. Bueno, pues que alegre, ya Mario viene en camino, ya Moni casi llega al punto de encuentro con Mario. Nos vamos a reunir por acá en Chimaltenango. Ya estamos listos para subir por el río que está cerca de las ruinas y vamos a empezar a escalar para la frutaña. En esta ocasión pues ya está ahí un poco de lluvia, nos vamos a tener que rodar y por allá nos vamos a tener que atravesar una canasta en un cable. Está bien emocionante, está bien interesante y vamos a tener que trasladar ahí el apoyo y la ayuda con Edli. Vamos a juntarnos y hacerlo en el corrido todos juntos. Ha sido una aventura muy emocionante y que queremos compartir ahora juntos. Así que ahora pues venimos al encuentro con Edli. Pues como ven amigos, esta aventura la hemos armado puros abuelos. No hay edad para nadie, solo es tiempo de disfrutar. Y hemos, este es un gran deporte, cada uno en su disciplina, pero estamos llevando esta aventura al máximo de gozo. Y todavía nos falta una parte muy importante, que es nuestro amigo Efraín, que nos va a contar una experiencia muy linda de su propio deporte. Bueno, pues como ustedes ya vieron, nos juntamos un grupo de patojos y tanto cuando usa patojos como cuando ya está en la edad madura, pues los prejuicios ya no existen. Y nosotros, cada quien tiene su afición, cada quien quiere su deporte, pero contando nuestras aventuras pensamos, yo también quiero vivir la adrenalina como la viven los demás. Entonces se organizó este viaje y con este viaje lo que vamos a hacer, o en este caso ya estamos terminando nuestra historia. Nos toca que hacer un trekking ahora por los Puchumatanes. Siempre oímos hablar de los Alpes y del montañismo, pero muy pocos se animan y se atreven a vivir lo mejor de la vida. Donde hay belleza, donde hay paisaje, donde hay oxígeno, el oxígeno que es vital para evitar tantas enfermedades. Entonces pensamos que qué mejor que vivir la adrenalina de un colazo, como decían los patojos, en un auto de carrera. Qué mejor que estar equilibrando en dos ruedas de una bicicleta entre lodo o pasando por un cable a través de una canasta. Esta es nuestra gran aventura. Ahora, los Puchumatanes es una de las montañas más lindas, la parte de la Sierra Madre más bella. Y ahí hay muchas rocas, hay alta montaña, y ahí todos habrán oído de las piedras de Capsín. Pues nosotros vamos a ir a hacer un experimento hoy en las piedras de Capsín, porque cuando yo les contaba lo que era el rapel, y alguno dijo, bueno, debe ser bonito, pero siempre, de todas maneras, causa algo de temor, pues ya van a ver que no. Entonces nosotros vamos a subir estas rocas de las piedras de Capsín y vamos a bajar el rapel. Lo importante y lo mejor de toda esta historia es que no pensamos mucho para hacer esta gran travesía y no la pasamos de lo lindo. Cada quien va a tener que contarle algo nuevo a sus nietos. Muy bien, lo hicieron muy bien, qué lindo recorrido. Gracias de todo corazón a todos por acompañarnos hoy, por contarnos sus aventuras, por hacernos vivir una aventura más con este recorrido tan bonito en el que nos llevaron por toda Guatemala y ojalá usted también lo haya disfrutado. Pero sobre todo, ojalá usted también le haya quedado la espinita de ir disfrutando su vida como esa gran aventura que es. Amigas y amigos, gracias por su sintonía, por su atención y será hasta una próxima. Que la pasen muy bien. Que la pasen muy bien. Guatevisión presentó